¡Hey! ¿Qué pasa, pipaola? Aquí estamos con la parte 30 de Pokémon Hardball y bueno, continuamos con la aventura tras haber conseguido derrotar a la última líder de Ginasio, Demora. Eso sí, no hemos conseguido nuestra medalla, ya sabéis que la cabrita se ha negado, no ha querido dar nuestra medalla merecida y dice que tenemos que probar nuestra valía más todavía, no era suficiente con derrotarla, así que nos ha mandado a la guarida Dragón, la cual está detrás de Ginasio, por aquí surfeando, pero antes voy a hacer una cosilla porque, bueno, necesitaré Torbellino, ¿vale? Necesito enseñarle Torbellino a mi Coaxire y de momento no quiero quitarle excavar ni Ventisca, ¿vale? Ventisca porque lo necesito ahora, por ejemplo, dentro de la cueva, no es que lo necesite, pero bueno, lo puedo usar, y por ejemplo Golpe Roca le voy a quitar Golpe Roca, ¿vale? Ya sabéis que es una MO, así que necesito quitárselo con el Movimaníaco este, el Tutor de Movimientos, ¿cómo se llama? Yo os llamo Movimaníaco, le podemos quitar las MO y así le dejamos hueco para la mierda Torbellino, que es peor aún que Golpe Roca, no es que ha sido para nada, pero necesitamos para pasar sobre los Torbellinos, ¿vale? No solo de ahora, sino más adelante, así que eso lo enseñamos, Golpe Roca se lo puedo enseñar a otro Pokémon, a una mala, cuando lo necesite, y bueno, esperar, voy a enseñarle, ya que estamos aquí, a ver, uh, cascada, otra, es que coaxibe como casi todos los Pokémon de agua, les toca ser un poquito el esclavo de MO, ¿vale? Normalmente pueden aprender fuerza, los tienes con sus, cascada, es que no queda otra, no queda otra, va a ser el pobre esclavo, pero eso sí, necesito un espacio de momento para excavar, luego quiero al 36, se aprende terremoto, así que no necesito con terremoto, ¿vale? Es un movimiento más preciado, más fuerte. A ver, ¿qué iba aquí? Vale, sí, arrepelente, ¿cómo no? No queremos ver bonitos Magikarps, así que vamos, vamos hacia la Guarida Dragón, ¿qué vamos a hacer en este vídeo? Pues, aparte de ver la Guarida Dragón, demostrarnos tu valía y conseguir la octava y última medalla, y ya podremos proseguir nuestro camino hacia la liga, ¿vale? No sin antes unos pequeños baches, ¿cómo no? Y unas cosetas que solucionar, ¿vale? Y tiene que ver con legendarios. Entonces, bueno, aquí tenemos el primer entrenador guay, este sí, este vamos a ir con un cuaxirio que me lanzaba un dragoncito. ¡Tú! ¿Cómo te atreves a entrar sin que te hayan invitado? Ok, antes no me dejaban pasar, pero ahora me han invitado, así que te callas, tío, te callas, no estás actualizado, no te tienen aquí actualizado, tío, no te han mandado un email. Mira el Twitter, tío, mira el Twitter, que ha puesto Débora que alguien iba para la Guarida Dragón a demostrar su valía, porque a ella le sale del... de ahí. Bien, venga ahí. Necesitaremos un par de ventiscas. Sí, un par de ventiscas es suficiente. De momento, ningún ventisca ha congelado. ¡Oh! No falles, tío. Ah! Iba a decir, si no fallas, I love you, pero ha fallado. Pues si has fallado, te va a costar la vida. Lo sabes, ¿no? A ver, un guate, hijo mío. Te entran dos garras rápidas con la suerte, gran suerte de que puedas matar a un Dragonite y los fallas. Penoso, penoso. Nada que decir. Penoso. Pues da igual, pues solo necesito para un par de combates, no necesito más, así que realmente chispa mismo me valdría para terminarlos. ¡Pum! No sé si está mi gata loca por ahí maullando. ¡Pum! Aguantamos. De lujo, no fallamos. Vale. Voy a decir, joder, solo falta. Empieza a fallar también por la ferra. Crítico innecesario. ¡Tititití! ¡Uy! Casi nivelito. Porre pa'cá. Bueno, por aquí no necesito ni usar el... Ya sé dónde están los objetivos escondidos, no necesito el Zahori. De momento, de momento. Por aquí también tenemos otro objeto. Pero eso sirve un poco la guay de Dragon. Pillamos un par de objetos interesantes. Uno muy interesante para que tenga Pokémon Dragons. El comillo Dragon, ¿vale? Para aumentar los ataques. Y White. A ver, necesito chispa seguro para siguientes combates. Y vamos a poner a Grotona por aquí. A darle un poquito de cariño. Y bueno, necesitamos surfear. Aunque está debilitado el pobre, cual sí le va a hacer nada. ¡Mala faca! Venga, ahí. Trabaja, niega. Bueno, vamos primero a los combates. ¡Chucu chucu chucu! ¡Uh! Otra entrenadora. ¡Guay! ¡No deberías estar aquí! Otra. Se empeña que no debería estar aquí. Que vengo a demostrar mi valía. Según la señorita Deborah. Lo requiere. Vamos con chispazos. De momento todo AC. Un horsey. Mierdecilla horsey. Pues, adiós, horsey. Experiencia rápida y fácil. Otro bonito horsey. No hay problema. No hay problema. Aunque quería vivo al puñetero Water para el próximo combate. Es un combate con unas gemelillas. Es un combate doble. Y hubiera molado. El combo chispa a Water le mola. ¿Vale? Porque este chispazo que ataca a múltiples objetivos y por tu aliado. Y que no le afecta el eléctrico. Pues, mola va. No, la verdad. Y ventisca que también, ya sabéis, ataca a todos los enemigos delante. ¡Wiii! ¡Adiós, Seadra! Eishii, eishii, un casu. No está mal. Pues nada. Esta piedecita también tenía regalito. Pues, vamos por acá. Creo que no se me ha ido el repelente, ¿verdad? Creo que no. Tiki, 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 tiki... ¡Ah! ¡Hombre y gemelillas! ¡Hello! ¡Es alguien que no conocemos! ¿Quién eres tú? Yo... yo soy un madafaka que está en busca de su octava y última medalla. Ya veis. Pero la puñetera, Débora. No se ha caído joder un rato. Pero bueno, aunque no le afecta, como son pequeños datinis, vamos con chispazo, que a Glotona tampoco le afecta. Y por aquí, pues, bueno... Con un Bombalodo mismo. ¡Oh! ¡Woohoo! No es eficaz, pero aún así duede. Porque el pobre Glotona, la pobre Glotona, no tiene nada de defensa. ¡Pum! Bombalodo. ¡Venga, eh! ¡De lujo! ¡Poing! ¡Chispa subió! Y Glotona no tengo ni idea de cuánto le queda. ¡Woohoo! ¡Ciclón, eh! Bueno, por ahí sí. Ha dorido un poco. ¡Eh! ¡Oh, my God! Es que si ataco, claro, me violo, ¿vale? Vamos a cambiar a un Fire. ¡Ah! Y vamos con Bombalodo. Pobre Chiclatana, no la quiero reventar, ¿vale? No la quiero sacrificar así porque sí. ¡Ah! Ahí estamos. ¡Ella se encarga! Y de paso, compartimos con un Fire que estaba a puntito de nivel, creo. Si recuerdo. Aunque a puntito no quiere decir que con 166 de niña da experiencia vaya suyo. ¡Ahí estamos! ¡Pues ahora! Elixir Max, de lujo. Y ahí tenemos el puñetero Torbillino. Eso sí, primero, vamos por detrás de la caseta del santuario. Recuerdo un objeto. Por aquí. A ver, que recuerde todo, ¿vale? Ok, sí. ¡Oh! Allá vamos, repelente. No pueden faltar. Tucu, 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 tucu. Por aquí. A ver, eh, 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 eh. En este lado. Ahí lo tenemos, en la esquinita. Otro Elixir Max, de lujo. Santuario Dragón. Eh, espera, espera, ¿qué ponía? Erigido en honor de los Pokémon Dragón de la Guardia Dragón. Ok. Ok, yo no digo nada. Me parece bien. Tucu, 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 tucu. Aunque está hecho para tocar los huevos. Vamos allá. Tucu, tucu, tucu. Vamos a pasar por el Torbillino. ¿Quieres usar Torbillino? Por supuesto, para eso se lo enseño. Míralo. Ahí estamos. Cada más surfea los Torbillinos. Póñetelo en Water. Tú sí que molas. Por aquí. No entramos todavía. Pasamos el Santuario. Porque en esta esquina. Ok. Pues mira, no recordaba del todo. Digo, en esa esquina no hay nada. Venimos por aquí. Porque aquí arriba. Estamos el preciado objeto que había dicho. Colmillo Dragón. Aumenta el 20% los movimientos de tipo Dragón. Precioso para vuestros bonitos Dragonites. ¿Eh? O Pokémon Dragón a elección. Vosotros veréis. Que también podéis tener esos bonitos Kingdra Gyarados con movimientos de dragón. ¿Vale? Pero sobre todo para el Dragonite. Si alguno pilló ese intercambio de... De Dattini. A ver. Un Dattini en el... En el Casino, ¿no? También. A ver. Voy a usar un repelente para los cuatro pasos. Por ser caso. Ya estamos, gente. Oh. Oh. Esos Gyarados ahí. Como molan. Aunque está un poco... Es como un poco raro, ¿no? Por tal. Molaría que estuviera girada la cabeza ahí hacia delante. Eso está ya guapo. Mmm. Encantado de verte. No necesitas explicarme por qué has venido. Débora te envía, ¿verdad? Esa chica siempre dando problemas. Ya te digo. Ya te digo. Perdona las malestias, pero debo probarte. No te preocupes. Solo deberás contestar unas pocas preguntas. ¿Comenzamos? Seguro. Y además va a ser súper fácil. Porque mirad, ¿eh? Es que es super random. No necesitáis ni ayuda, ¿no? ¿Qué son los Pokémon para ti? Subordinados. Eh, eh, eh. ¿No te he oído bien? Eh. ¿Qué has dicho? ¿Qué? ¿Qué son los Pokémon para ti? Es que no te dejan fallar, ¿vale? Si dices una mala, la que no deberías ir. Es un chico malo, un niño malo. Eh, te va a decir que repitas, ¿vale? Hay que darle las respuestas de buen corazón, ¿vale? Entonces, ¿qué son los Pokémon para ti? Dos son buenas, una mala normalmente, ¿no? Entonces, amigo, estaría muy bonito. Pero vamos a decir aliado, ¿vale? Oh, ya entiendo. ¿Qué te ayuda a vencer combates? Aquí trampa sería malo, ¿vale? Entonces, no os dejaría repetir. ¿Criar o estrategia? Estrategia. Como habéis visto, no soy de criarlo para mucho. Soy más de estrategias o de gastar leches mumu. ¿Contra qué clase de entrenador prefieres luchar? Eh, claro, débil no, ¿no? Sería fuerte o con cualquiera. A mí cualquiera me vale, ¿no? Venga, o sea. ¿Qué es lo más importante para mejorar un Pokémon? La violencia, no, no. No, no, no. El maltrato a los Pokémon. Y... ¿Sabiduría o afecto? Eh... ¡Afecto! Ese Kinder. Pokémon fuertes, Pokémon débiles. ¿Cuáles son más importantes? Eh... Pues... Cualquiera de los dos, ¿vale? Yo voy a decir. Mmm... Ya veo. Cuidas mucho de los Pokémon. Es algo... Encomiable. La convicción es lo más importante. Muerte. No pierdas la confianza. La necesitarás en la liga Pokémon. Gracias, gracias. Tengo tu permiso, ¿no? Mira... Mira la... La problemática. ¿Qué tal te fue? Creo que no hace falta preguntar. Jeje. Seguro que has fallado, ¿no? Mmm... ¿Qué? ¿Lo conseguiste? No es posible. ¿Pero qué le pasa a esta? Estás mintiendo. Ni siquiera yo lo he conseguido. Su aprobación. Uy, una mosca en la cámara. No te pagas el objetivo, madafaka. Débola. Esta persona es admirable en todos los sentidos. Admite la derrota y dale la medalla a Dragón. Os debo informar a Lance de esto. De acuerdo. Toma. Esta es la medalla a Dragón. Vamos, tómala. Ah... Mmm... Eso va con mala leche. Esta Débora. Qué carácter tiene. Oh my god. La medalla a Dragón permite que tus Pokémon puedan usar el movimiento para subir cascadas fuera de combate. Además, todos los Pokémon te reconocerán y obedecerán cualquier orden sin rechistar hasta el nivel 100, ¿no? Ya directamente. Débora. Medita acerca de lo que esta persona tiene y a ti te falta algo entre las piernas. Bueno. No sé si habrá algo más. Yo digo lo lógico, ¿vale? Por cierto. ¿Has oído alguna de las arqueología? Perdón. Perdón. Pues esas guarradas que me salen. Cuenta que es un Pokémon que habita los alrededores de Isla Remorino. Ya lo comenté en su día. Pero bueno. No me hagas mucho caso. Son historias de viejos. Y que de momento no nos interesan. ¿Vale? Oscar. Pasamos de Oscar. Pasamos de Oscar. Tu. Se abre la puerta y se cierra. Entonces podemos salir, ¿vale? Entonces yo voy a usar Excavar o una cuerda ruida también valdría. Tu tu tu. De momento como aún tengo Excavar. Is free. Así que abusamos de él. Y ahora recibiremos la llamada de alguien importante. A continuación. ¡Profesor! No puedo pasar de él. No se puede. Negativo. Lo coge automático. ¡Hola muerte! ¿Qué tal estás? He conseguido algo estupendo. Pásate por mi laboratorio si lo quieres. Hasta luego. Y si no lo quiero. Y si no lo quiero. Pues pues habrá que ir. Si queremos continuar la aventura habrá que ir, ¿vale? Entonces bueno. Vamos a acercarnos por allá. Con un bonito vuelo. A la ciudad que nos vio nacer. Podemos visitar a nuestra mami. Hay que visitar a las mami. Una vez sales del nido. Vamos allá. ¡Uah! 16 minutos ya. Solo enseñando la puñetera guarida. Bueno, pues no me va a dar tiempo a hacer mucho. Veremos esto y cortaremos. Es lo que hay. Es lo que hay. ¡Oh! ¡Hola! ¡Cuánto tiempo! Hace días que no la veíamos. A la señorita Guira. ¡Muerte! ¿Ya has conseguido 8 medallas? ¡Impresionante! Bueno, venga, que el profesor te está esperando. Ok, ok. Ya lo sé. No necesito que me acompañes. Vengo porque me ha llamado, ¿vale? ¡Ah! ¡Muerte! No dejas de sorprenderme, de verdad. Mi investigación está avanzando gracias a tu ayuda. Ok. Toma esto como muestra de agradecimiento. ¡Uiiii! Una Master Ball. Ya sabemos por qué nos regalan una Master Ball. ¿Por qué será? La Master Ball es la mejor. Es la Ball definitiva. Captura a cualquier Pokémon sin fallar. Se les entrega a los grandes investigadores Pokémon. Creo que tú harás un mejor uso de ella que yo. Muerte. Por cierto, hace poco vinieron al laboratorio unas chicas kimono muy elegantes. ¡Sas geisas! Me dijeron que te andaban buscando. ¡Muerte! He oído los rumores. ¿Has ido a ayudar a las chicas kimono? ¡Qué fuerte! Todo el mundo está hablando de ello. ¿What? ¡Eh! Que yo no necesito compañía de nadie, eh. Estoy tan contenta de que seamos amigos. Ah, ah. Vale, que es por las buenas. Ok, ok. Para eso es que decir por ahí. A ver. A ver. Por favor. La gente confunde geisas. No debería decir esto. Son chicas de compañía, compañía, de acompañar. Nada más. Nada sexual, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. No son... No, no. Son chicas de compañía. Compañía normal y corriente. Yo os lo aviso, ¿vale? Porque hay gente que las confunde, tío. Que te... Algo de las chicas kimono que te esperan en el teatro de danza de Ciudad Iris. Ok. Ok. Ok, sí. Ya rescatamos a una, ¿no? Eh... Que se puso pesadito el del Team Rocket. Oh, mira qué mono. ¡Marril! ¡Wiii! ¡Wiii! Mmm... Ha engordado un poco, ¿no? Oh. Como yo. Mira, mira. Como fletillos. ¿Y tú qué? ¿Te gusta Marvel? ¿Eh? 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 ¡Chispa saluda con entusiasmo! ¡Jejeje! Intentaríamos ir por aquí. Que es donde tenemos que ir para... Hacia la liga, ¿no? Pero... ¡Ah! ¡Muerte! ¡Muerte! No creo que debas ir por ahí. No nos dejan. Así que tenemos que ir obligatoriamente a resolver el tema de... Las chicas kimono. O geisas, ¿vale? A ver... Ciudad Iris... Aquí está, sí. Y 19 minutos ya. Pues como... Lo que va a venir con las... Chicas geisas... La torre... La torrecita y tal... Pues mejor lo dejo para otro vídeo, ¿vale? Pues aquí tenemos el trato de la danza. ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nunca consigo ganar? ¡No se trata de chicas cualquiera! ¡Jejeje! Tampoco lo felizo, tío. ¿Lo has visto? ¿Muerte? Yo pensaba que sería pan comido derrotar a cinco chicas en kimono. Y me las han hecho pasar canutas. Mmm... ¿Tú también has venido para enfrentarte a ellas? Bueno... He venido porque me han dicho que me esperaban aquí. ¿Cómo has en...? ¿Cómo has escarmentado al Team Rocket? Pensarás que estas chicas kimono no tienen nada que hacer contra ti. Pero la verdad es que son muy fuertes. ¡Adelante! ¡Inténtalo! Yo me voy porque no pienso quedarme a verte ganar. ¡Ja ja ja! Pues ya sabes que voy a ganar. ¡La has admitido! ¡Ay, lloro! Si es que al final estás enamorado, madafaka. ¡Ay, hay amor! Pues bueno, ya habéis oído que dice que tenemos que entrar a enfrentarnos a las chicas kimono. A las cinco chicas kimono. Y sus bonitas Pokémon Eon. No digo nada más. Así que, bueno. Lo vemos en el próximo vídeo. Ya llevamos los 20 minéuticos. ¿Vale? Y así aprovecharemos todas las peleas. Y también iremos a la torre en busca de cosas importantes. ¿Vale? Entonces, nada. Lo dejo aquí. Y vamos con el momento artístico. ¿Vale? No hemos avanzado mucho, pero vamos avanzando poquito a poco. Ahora hago más vídeos. Así que tranquilos. En el anterior momento artístico. Aunque estoy grabando de seguido, por lo cual. Pero ya he elegido el Pokémon. Habréis visto en la cerradura ahí. ¿Qué habéis visto? ¿Qué habéis visto? ¡Tachón! Pues eso. ¡Un Arbok! Vale. Enhorabuena a los que hayáis acertado. Porque no sé si habéis acertado. Imagino que sí. Vale. Espero haberlo dejado un poquito sencillo. Si es que a la mosca le gusta la cámara, tío. ¡Qué pesada! La habitación es grande. ¿Vale? Pues no. Tiene que estar en la cámara. Putas. Moscas. Siempre te molestan. Como... Son profesionales que se molestan. Vale. Ok. Vamos a dejar la mosca en paz. Y bueno. Vamos con el momento artístico de hoy. Y es que... A ver. Hoy voy a hacer un... Una deformida. ¿Vale? Vamos a hacer un Pokémon deformado. Diferente a los anteriores. Espero. Había pensado en hacerlo en blanco y negro. ¿Vale? No sé. No sé. Voy a probar. Voy a manejar un poquito la edición. Photoshop. Y a ver cómo sale en blanco y negro. ¿Vale? Si no es muy, muy difícil. Pues claro. Los colores os lo... Facilitan bastante. ¿Vale? Si veis un Pokémon rojo es como que ya descarta directamente. El Pokémon de fuego. Y ya pues lo encontráis muy fácil. ¿Vale? Pero voy a intentarlo en blanco y negro. Lo veremos, veremos. No sé. Veréis ahí ya el Pokémon deformado de alguna forma. Es chunga rara. Espero. Y nada. Comentar qué Pokémon es. Comentar qué tal os parece la aventura. Dale like si te ha molado. ¿O te ha servido? Si te ha molado. Porque ha de servir poquito. Bueno, un colmillo dragón. Y nada. Que nos vemos en el próximo vídeo, gente. Que no sé cómo me seguís. Estoy pirula, pirula, pirula. Así que nada. Chao. Un placer, amigos. Divertiros.